Ella No te cuentas, estuvo a la deriva, nunca intenté herirla Ella es mi reina, la que no duda y se entrega, la que sigue conquistando mis caricias, mi ilusión ¿Y quién es ella? La que tanto has mencionado, la que tanto has deseado con locura y compasión Ella es mi sienio, la que se anda en mis besos, la que me cuenta una historia que no quiere repetir ¿Quién es tu reina? Yo quisiera conocerla, de seguro que es tan bella, tiene que ser para mí ¿Y quién es ella? Me vas a decir Ella, la que un día me rogó que la tuviera, la que tanto me lloraba de impotencia Por tanta herida Ella, dice que nunca ha sentido por un hombre Lo que siente por mí es tan enorme Que me eriza la piel Siento, una pena por ella Amala y no dejes de quererla Ella es mi reina, la que no duda y se entrega, la que sigue conquistando mis caricias, mi ilusión ¿Y quién es ella? La que tanto has mencionado, la que tanto has deseado con locura y compasión Ella es mi sienio, la que se anda en mis besos, la que se duerme en mi hombro porque quiere ser feliz ¿Quién es tu reina? Yo quisiera conocerla, de seguro que es tan bella, tiene que ser para ti ¿Y quién es ella? ¿Y quién es ella? ¿Fue tu mujer? ¿Cómo? Pues cuídala La tienes que hacer feliz, si vas a vivir con ella Dale lo que nunca yo le pude dar, dale cariño y amala La tienes que hacer feliz, si vas a vivir con ella Yo te prometo mi hermano, que la voy a cuidar, por nuestra amistad La tienes que hacer feliz, si vas a vivir con ella Prométeme que no le vas a fallar, de mí tienes la promesa Y este tema, está dedicado al amor Llévate el amigo, y sé feliz con ella Soy feliz, soy feliz, el lobo, y el señor niño se gana La tienes que hacer feliz, si vas a vivir con ella En las buenas y en las malas, tienes que estar con ella La tienes que hacer feliz, si vas a vivir con ella Como son las cosas del amor El destino nos unió, la quiero a ella La voy a amar siempre Es mi mujer Bríndale todo tu amor, bájale una estrella Dice que ella se merece lo mejor de mí Y así poder borrar tu huella Por eso te pido mi amigo, hazla feliz Bríndale por ella Hoy celebremos nuestra amistad Y brindemos por ella